... Bueno, pues buenos días, muchas gracias a la prensa por venir. Estamos aquí representantes de Amnistía Internacional, Juan Herrera, yo soy Patricia Manrique, de Pasaje Seguro. Bueno, pues a una semana de la carrera tenemos ya 500 personas inscritas, esperamos llegar a 1000 porque la cosa va subiendo como la espuma. Entre las personas que han adquirido dorsales tenemos incluso bebés, tenemos uno de días y otro de meses. Y bueno, incluso hay colegios que se están juntando para profesores, alumnos, comprar dorsales cero, estamos emocionados con el apoyo a la carrera. Creemos que esta carrera es una muestra más de cómo la sociedad civil está respondiendo ante problemáticas que los poderes públicos no están atendiendo adecuadamente. Y no queremos dejar de recordar que España se ha comprometido a acoger a 16.000 personas que no ha acogido, no ha llegado a 500. Y entre esas personas hay muchas personas que huyen de la guerra siria. Y que, como sabemos, es un conflicto extremadamente complejo en el que hay gobiernos, facciones, una situación dramática con 8 millones de desplazados. Luego explicará un poco más mi compañero Juan. Y insistimos, la sociedad civil está haciendo lo que los poderes públicos no hacen. Bueno, con respecto a la carrera, queremos explicar hoy qué plan proponemos para el fin de semana. Es un fin de semana bastante fluido. Empezará el sábado 17 a las 12 de la mañana. Celebraremos una mesa redonda en la que participaremos Amnistía Internacional, Pasaje Seguro y la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, que es la organización encargada de, con el dinero que recaudemos, introducir ayuda a Siria, que es cosa harto complicada. La moderará Óscar Allende, periodista del Faradio y de Buenos Días Cantabria. El plan del día continuará el sábado 17, entre las 6 y las 10, entregaremos los dorsales. Y ese día habrá también animación. Vamos a tener percusión africana, una sesión de swing clandestina. Se van a reunir aquí danzantes de swing. También va a haber música de Cantabria y una cama elástica para niños y niñas. Y por último, el día de la carrera, la carrera es a las 9 y media, recordamos, es una carrera que va a durar de 9 y media a 11 y media. Y la distancia es de 7,2 kilómetros, una legua, la distancia que puede caminar un hombre en una hora, una medida humana hemos escogido. Bien, pues esa distancia se puede hacer andando. Ayer se hizo una prueba y hubo gente que hizo la carrera como andarín y se puede hacer andando, para que se anime más gente a inscribirse, lo decimos. A las 11 y media se entregarán los premios. Tenemos el honor de entregar como premio Aguafuertes de Eloy Velázquez, tanto en la categoría femenina como en la masculina. Y una vez que se realice la entrega de premios, pasaremos a la fiesta poscarrera, en la que ofreceremos talleres, tres talleres, uno de circo con malabar a circo, uno de pintura con ales y un taller de danzas del mundo con Inés que pretende mostrar lo que otras culturas nos aportan. Es decir, vamos a incidir, se trata de una jornada festiva pero con un claro mensaje. El apoyo al pueblo sirio y el apoyo a personas migrantes y refugiadas. Y por último, de una a dos y media aproximadamente, los alumnos de la Escuela de Música Moderna Musiquea darán un concierto con diferentes actuaciones que se han cargado de capitanear y organizar Inés Pardo, una estupenda cantante de Cántabra. Y este sería un poco el plan que tenemos para el fin de semana. Mi compañero Juan amplía así un poco de información sobre la situación. Comentar simplemente los objetivos de la carrera, los que se marcaron desde el principio, era sensibilizar a la población y a los gobiernos para que actúen en el tema de los refugiados y de la situación que está pasando la Siria. Estos días estamos leyendo en los medios de comunicación la tregua, que no sabemos en qué va a quedar al final. Sigue habiendo bombardeos indiscriminados en las ciudades y en la población de Siria. Y el segundo objetivo que queríamos conseguir con la carrera, precisamente, como ha dicho Patricia, recaudar fondos que la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio se encargará de introducir en la propia Siria para los desplazados internos. Se calcula que hay más de 8 millones de desplazados internos. En una población siria, unos 22 millones de personas, hay dentro del país unos 8 millones de desplazados internos y más de 4 que han salido de sus fronteras, son refugiados, que están repartidos principalmente en los países vecinos, Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, y un millón aproximadamente están intentando o han logrado ya entrar en Europa, a pesar de las fronteras que está poniendo Europa. A Anistía Internacional siempre le pide a Europa que ponga el acento en las personas, no en las fronteras, que son los detentadores de derechos humanos. Quería comentar también que es una semana agitada esa. El 18 de septiembre es la carrera Santander Corre por Siria. El 19 de septiembre, dentro de la 61 Asamblea de Naciones Unidas, se celebrará una reunión de alto nivel sobre personas refugiadas inmigrantes. Y el 20, en Estados Unidos, se celebra una reunión de líderes sobre personas refugiadas auspiciada por Estados Unidos. Es decir, la carrera de Santander Corre por Siria va a ser el pistoletazo de salida. Queremos animar desde aquí a toda la gente a que puedan participar como corredores y, si no, que es importantísimo también que adquieran dorsales cero. Hay dos modalidades para adquirir dorsales cero, o bien una aportación desinteresada de 5 euros y 10 euros con derecho a la camiseta de la carrera. No sé si queréis preguntar alguna cosa más. Esos son los precios, 5 y 10 euros para apuntarse. ¿Dónde pueden ir a apuntar sus interesados? Las inscripciones de compra de dorsales se realizan en la página web santander.correporsiria.org ¿Se ha hecho esta carrera en más ciudades, en España? Se celebró, la organizaron prácticamente las mismas organizaciones en Madrid en febrero. Hubo una respuesta masiva, hubo más de 4.100 aproximadamente inscritos. Corredores fueron un poco menos porque hubo gente que compró dorsales cero. Y fue un éxito por la castellana. Fue una marea amarilla por toda la castellana que es lo que hemos estado siempre difundiendo en este caso. Como veis los colores amarillos lo que queremos es llenar el Paseo de Pereda y todo el borde de la bahía de color amarillo el próximo domingo 18 aquí en Santander. Yo quería añadir una cosa. Dejar muy claro que esta carrera es una carrera de la sociedad civil para la sociedad civil. De la sociedad civil cántabra y de toda la gente que se acerque para la sociedad civil siria y por extensión a todas las sociedades que están aplastadas y que no están recibiendo el tratamiento adecuado. Esto lo señalo porque hemos recibido apoyo, ayuda de empresas, instituciones y tal que nos han apoyado desinteresadamente pero no aceptamos en esta carrera ningún tipo de patrocinio para preservar nuestra independencia. Entonces queremos dejar muy claro que independientemente de quién acuda solidariamente independientemente de quién apoye solidariamente esta es una carrera absolutamente independiente de la sociedad civil a la sociedad civil. Nada más. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.